Bueno, familia, yo llevo más de 30 años en la poesía y nunca había visto tanto poeta hoy. Se ve que la capacidad de convocatoria de Espejo de Alicante va cada día más grande. Tiene un equipazo, claro, así es porque es por España y le vamos a ganar el domingo a Inglaterra. Este poema, cuando el amor es correspondido, eso es lo más grande que hay en el amor. Este poema está en construcción, todavía no he terminado. Decía Horacio que se necesitaba 8 años para acabar. Bueno, yo creo que 8 años, yo no estoy aquí. Se va a quedar como está. Va a dedicarme, mujer, claro. Porque no hay... Yo creo que... Yo creo... estoy seguro que el amor que tenemos es correspondido después de un montón de años, con dos niños. Es que Ero se tiene que manifestar en el amor. No solamente que yo te quiero, tú me quieres... Ero se tiene que manifestar. Dice, el amor correspondido es un jardín florecido, donde brotan los anhelos sin fin. Cada mirada, un beso de ternura, una caricia, una sinfonía de dulzura en las entrañas. El eco de la aurora nace en sueños, con cernidos, como un rayo incesante, incesante en el espíritu. Danza el baile de la dicha eterna, que nunca se extingue. Bajo el cielo acariciado, sus rurros van entre murmullos de pasión. Un rumbo dirigido como arroyos, que encuentra el delta en el mar. En el mar de los abrazos cálidos. En los labios se pinta una sonrisa, y en cada paso el mundo se desliza adentro. Como un baile eterno de cumplicidad, donde el tiempo se detiene amable y sonriente. No hay tormenta que pueda oscurecer la luz radiante del amor, desamanecer en el corazón. El amor es lugar, es un fuego encendido. La felicidad se viste de fulgor. Cuando el amor es correspondido en pasión. Cuando la edad madura el amor. Cuando un tesoro que nunca se agotará, si eros cumple su oficio. Gracias. María Dolores González. Palmela. 警察. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Puede. El amor. Puede. 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 Gracias por ver el video.